Este amor luchará contra la envidia, este amor enfrentará a la sociedad, pero podrá este amor vencer a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué me tenías que dejar sola? A este hombre lo rodea un misterioso secreto. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Estoy viva! La epilepsia es una enfermedad incurable. Mi padre la padeció y fue enterrado vivo. Su hermano Alcindorix ha crecido bajo el resentimiento, el dolor de la maldad y los ataques de la envidia. Yo voy a tratar como si fueras mi peor enemigo. ¿De acaso no lo somos? Ellos nunca tuvieron nada en común. Yo sé que siempre me has odiado, Alcindorix. La vida ha sido injusta conmigo, Hugo. He tenido que soportar todos estos años siendo tu sombra. Hasta el día en que pusieron sus ojos en la misma mujer. Soledad es una mujer diferente a todas las que conocí antes. Sí, es hermosa, pero es vital y está llena de energía y de pasión por todo lo que la rodea y lo que hace. En el corto tiempo que llevamos de conocernos, ha logrado que tantas cosas cambien en mi vida. Tantas. Pero ni aún así sabría decirte lo que siento por ella. Pero el amor le hizo olvidar su extraña enfermedad. Has logrado ponerle color a la vida gris que llevaba. Y aunque su destino está marcado. Un ataque inesperado que tendría tu corazón. Hugo de Mendoza no perderá la batalla. Con la misma muerte. Soledad y Alcides se casaron un día después de mi muerte. Un día después. Pero me la van a pagar. Lo juro. Telemundo presenta. De los creadores del zorro. Vuelve la pareja de pasión de Gavilanes. El regreso triunfal de Mario Cimarro. Y la hermosa Dana García. En una historia épica. Que marcará tu corazón. Donde solo el amor vencerá las barreras de la muerte para enfrentar la traición.